¿Quién ha chantajeado al Miná? ¿Descubrirás tú quién lo hizo? Calma, silencio, tranquilidad. Voy a practicar mi hobby favorito. ¿La gaita? No, el laberinto de los monjes Solim. Ah, sí, un juego bonito. ¡En absoluto! Este juego es para los monjes experimentados. Con él se alcanza la sabiduría final. Yo he tardado años. Discípulo, practicarás un ejercicio del maestro Yan Chi Shan. Cuando coloques la gánica en el centro alcanzarás la sabiduría final. ¡Ya la tengo! ¡Toma! Juego de vez en cuando. Me ayuda a mantener la mente ágil. ¡Y ahora silencio! Necesito concentración. ¡Qué raro! El Miná se va sin su cesta. ¡Ah, ese cubo de basura chirría! ¡Termión! ¡Oh, mira esto! El Miná ha tirado una cesta de fresas entera. ¡Ah, deliciosas! Ya sé por qué estas son las mejores del zoo. ¡Ay, porras! ¡Qué raro! ¿Por qué las habrá tirado? ¡No quiero saberlo! ¡No estoy aquí para investigar! ¡La, la, 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 la! ¡Buenos días, Sherlock! ¡Buenos días, Hermión! ¡Hola, mofeta! ¡Pasadlo bien y no olvidéis recoger la basura después del picnic! ¡Vale! ¡Lo pensaré! ¡Buenos días! ¡Buenos días, pingüino! ¡Buenos días, pingüino! ¡Buenos días, pingüino! ¡Ay, estoy pensando en esas fresas deliciosas que se perderán! ¡Ya lo voy a hacer! Y tú, triste coro, no me cantes canciones tristes. ¡Ya está bien! ¡Ese ruido es muy irritante! Ya está, se acabó. Voy a coger las fresas del Miná. No voy a dejar que se pudran en la basura. ¡Vaya, mira! ¡Ven a ver! ¡Las fresas han desaparecido! ¡Por las pasas y los pasos! ¡Fresas transformadas en libreta! ¡No es posible! ¡Pues claro que es mía! ¡Es mi colección de chistes favoritos! ¿Dónde estaba? En un cubo de basura. Extraño, ¿no? Ah, ah, pues sí. ¿Quién crees que la dejó allí? Ah, bueno, obviamente el que la robó. ¿Un ladrón? ¿Quién? ¡Dínoslo! ¡Os lo diré! El otro día perdí mi libreta y me llamaron por teléfono. El ladrón dijo que si la quería tenía que dejar una cesta de fresas en el cubo de basura del parque. ¡Es chantaje! ¡Es muy serio! ¿Y no reconociste la voz del ladrón? ¡Oh, no! Nosotros hemos visto al culpable, Hermión. ¿Sí? Ha sido uno de los animales que han abierto el cubo de basura desde que el miná dejó las fresas hasta que nosotros encontramos la libreta. Mofeta, pingüino y orangután. ¡Exacto! El ladrón es muy amable. Ha cosido y ordenado las hojas de mi libreta. Antes estaban desordenadas, no encontraban nada. Mirad, os vais a morir de risa. ¿Por qué los flamencos duermen sobre una pata? Porque si las dos se caerían. ¡Qué bueno! Gracias, Mina. Vámonos, Hermión. Hay sospechosos que interrogar. Dime, Sherlock, ¿puedo probar tu juego del laberinto? Dudo mucho que puedas hacerlo. Tienes que dominar los cuatro elementos. Poder, maestría, resistencia y poder. Has dicho poder dos veces. Porque tenemos que ser muy poderosos. Vamos, hay que interrogar a la mofeta. ¡Hey! ¡Mi chaqueta! Tranquilo, lo he hecho a propósito. Es para averiguar quién cose. ¡Hola, mofeta! El Mina ha sido víctima de un horrible chantaje. Investigamos. ¿Qué? Sí. ¿Qué hacías antes en el parque? Recogía plantas para mis mermeladas. Acabo de terminar de prepararlas. ¡Es de fresas! ¡No toques! ¡Está ordenado! Dime, cuando has tirado la basura en el cubo, ¿has visto una cesta de fresas dentro? ¡Oh, no! Nunca miro en los cubos de basura. Además, ¿quién iba a tirar fresas? Mina. Él tiene las mejores fresas del zoo. Oh, eso dice. Las mías son más sabrosas, sí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Cierto, está rica! ¡Oh, Sherlock! ¡Llevas la manga rota! ¡Qué lástima! Yo te la arreglo. Voy a por mi costurero y lo hago. Las fresas de la mofeta no son tan buenas como las del Miná. Soy experta, pero es buena costurera. Es verdad. Podría haber cosido la libreta del Miná, pero no es la única que sabe coser. Cierto, pingüino. También cose. ¿Qué? No estáis hablando en serio. Un genio como yo, hurgando en la basura. Tengo cosas mejores que hacer. Trabajo para la posteridad. Sí, es muy bonito. ¡Oh, bonito! Es magnífico. Una obra de arte. El mundo entero quedará admirado con mi nueva colección Rojo Pasión. Esa tela es ligera. Trabajo con los mejores materiales. Tiño mis propias telas. Diseño corto, coso. Quiero la perfección. Así que dejadme en paz. No tengo tiempo para charlar. Pero si lo tenías para pasear y tomar helado. Buscaba inspiración. ¿Y no viste fresas en el cubo de basura? La inspiración no está en la basura, sino en la naturaleza. ¡Y odio las fresas! Interesante. No te robaremos más tiempo. Adiós, pingüino. Lo siento, pero la moda no puede esperar. ¿Te has hecho daño? Son pinchazos de la aguja. Cuando coso, me emociono mucho. La creatividad, claro. El pingüino sabe coser, pero no le gustan las fresas. Había un olor raro en su taller. En realidad, dolía a fresas. Extraño, ¿no te parece? ¿Me escuchas? Sherlock. Ya casi lo tengo. Sherlock. ¡Sherlock! ¡Me has hecho fallar! Yo creo que no eres muy bueno. ¿Pruebas tú? De acuerdo. Luego. Tenemos que interrogar al orangután. No es fácil. Oh, claro. Tú lo haces muy bien. ¿Tú crees? ¿Tienes una mancha? Sí, de fresas. ¿Qué fresas? Estas. Eran tan rojas como el sol. Eran tan gordas como una hogaza. Eran dulces. Eran amables. Las puse por todas partes. ¡Bravo! Sherlock. ¿Tú crees que orangután está confesando su delito? ¿No has reconocido el monólogo de las fresas? La oscuridad de las fresas. ¿Eh? No. Orangután, ¿de dónde salen esas fresas? Son del parque. ¿Eh? Ese maravilloso color rojo que enciende el bosque. ¿El monólogo de las fresas? No, eso es mío. ¡Ay! Es mi lugar secreto. No se lo digáis a nadie. No están mal, pero las del Miná estaban mucho mejor. ¿En serio? Sí, es cierto. ¿No preferirías comerte las fresas del Miná que había en la basura? ¿Qué hay fresas en la basura? ¡Han desaparecido! Por eso te pregunto. Cuando tiré mi piel de plátano, solo había una libreta y basura. Oh, oh. Tienes alergia a las fresas. Tienes razón. Muy bien, Hermión. Ya sé quién es el culpable. ¿Y tú, detective? Si has prestado atención, seguro que ya lo sabes. Recapitulemos. Alguien obligó al Miná a que le diese una cesta de sus fresas para recuperar una libreta que le había robado. La libreta estaba muy bien cosida. ¿Quién chantajeó al Miná? ¿Mofeta, orangután o pingüino? Debería estar aclarado en unos segundos. ¿Has averiguado quién fue? Es sencillo. ¿Mofeta? Eres ordenada y coses bien. No habrías podido evitar coser la libreta. Y tienes fresas en tu jardín. ¿Ibas a querer las del Miná? Orangután, tú harías lo que fuera por unas fresas. ¿Pero habrías cosido tú esa libreta? Y dijiste que no había fresas en el cubo cuando tiraste la piel de plátano. ¿Por qué alguien había pasado antes que tú y cambiado las fresas por la libreta del Miná? ¿A que sí, pingüino? Porque el culpable eres tú. Es absurdo. Soy un artista, no un ladrón. Y soy alérgico a las fresas. Sí, como yo. Fue tu erupción la que me hizo sospechar. Sí, tu taller olía a fresas y las telas rojas eran totalmente naturales. Tú le robaste la libreta al Miná. Y después le hiciste chantaje. Podría recuperarla a cambio de una cesta de fresas que tú querías para teñir tu tela. Los artistas somos así. Esas fresas son parte de mi creación. ¡El rojo, pasión! ¡No me atreveréis! ¡Sherlock, se escapa! ¡Muy bien, Sherlock! Cuando quieres, das en el blanco. ¡Un poco más de aceite! Un gran artista como yo ha atrapado aquí luchando con un cubo de basura. ¡Qué deshonra! ¡Ah, por fin! Bien, ya solo te quedan por engrasar 99 tapas. ¡Suerte! Vamos, Sherlock, podemos comer. No, antes tengo que terminar mi laberinto. Es suficiente. ¡Dámelo! ¡Ya está! He alcanzado la sabiduría final. Ahora a comer, Sherlock.